Bienvenidos a mi canal Beto Explica. En este tutorial vamos a hablar de cómo recuperar archivos en dispositivos USB utilizando una herramienta potente y viable llamada JEC Data Bag Pro. Si alguna vez te has encontrado en una situación desesperante en la que tu unidad USB pasó misteriosamente de ser un dispositivo funcional a convertirse en un archivo RAW inaccesible para Windows, no te preocupes, estás en el lugar correcto. La pérdida de datos es un verdadero dolor de cabeza especialmente cuando se trata de archivos importantes que están guardados en tu dispositivo de almacenamiento USB. Afortunadamente hay soluciones efectivas y accesibles que nos ayudarán a recuperar estos archivos valiosos y volver a tener acceso a la información que creíamos perdida para siempre. En este tutorial vamos a explorar las posibles causas por las que se produce este problema. Entenderemos qué significa que una unidad USB esté en formato RAW y cómo JEC Data Bag Pro puede ser un aliado en la recuperación de datos. No olvides darle like a este video, suscribirte para más contenido útil y compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de esta información. Comencemos. Si al ingresar la memoria USB o un disco extraíble al ordenador se visualiza este recuadro donde se nos informa que el archivo o directorio está dañado o ilegible, es un síntoma que el dispositivo de almacenamiento está malo o se cambió para el formato RAW. Si miramos en la ubicación de las particiones del equipo podemos observar que la unidad marcada con la letra K no tiene formato. Para mayor información nos vamos al administrador de equipos, luego administrador de discos. Como podemos observar aparece el disco 2 marcado con la letra K en formato RAW. Como ya lo mencioné, este formato no puede ser leído por ningún sistema operativo. Antes de iniciar les recomiendo descargar la aplicación JEC Data Bag Pro. En la descripción del video dejo el enlace para descargar este excelente programa para recuperar la información guardada en la unidad de almacenamiento. Si tienes algún inconveniente con la descarga déjalo saber en los comentarios. Iniciamos pulsando en la herramienta que acabamos de descargar y esperamos que termine de abrir. Esta aplicación es portable, por lo tanto, no instalará archivos en tu computadora. Como podemos ver, aparece todas las particiones y discos que ha reconocido el ordenador. En mi caso son estos cuatro, pero puede variar dependiendo de la cantidad de discos o memorias instaladas en su computador. Pulsaré en el disco 2 con capacidad de almacenamiento de 14.5 GB. Corresponde a la memoria de almacenamiento que quiero recuperar. El sistema inicia el reconocimiento de la unidad que acabo de señalar. Cuando termine, pulsar en el disco que se posiciona en la parte superior. En este instante comienza el recorrido en búsqueda de la información guardada en el disco de almacenamiento. Como podemos ver, están las carpetas marcadas con los nombres que habían sido guardados en perfecto orden. Por motivos de privacidad y respeto de un cliente, ocultaré los nombres de algunas carpetas. Para rescatar las carpetas, se debe hacer una a una. Para ello, pulsaré clic sobre la carpeta Backup. Luego, en Copiar. Se abre una opción para buscar en la computadora la carpeta donde se guardará la información. Como no he creado la carpeta, lo haré en el escritorio. Presiono clic derecho. Nuevo. Crear carpeta. Y le pondré el nombre Recuperar USB. Ahora, si volvemos a Backup. Clic derecho. Copiar. Y buscamos desde aquí el escritorio. Y luego la carpeta que acabo de crear. Después, presiona en OK. Se inicia la recuperación de los archivos a la carpeta de destino para ser guardados en el ordenador. Mientras se ejecuta el procedimiento, quiero comentar que cuando una memoria USB o un disco duro extraíble está en formato RAW, significa que el sistema de archivos está dañado o inaccesible. Esto puede deberse a una variedad de factores como un apagado incorrecto, extracción abrupta, la presencia de virus, problemas físicos con la memoria USB, sectores defectuosos, problemas en el controlador o daños en el conector. También, cuando se retira de manera incorrecta la USB mientras se está realizando operaciones de lectura o escritura. Si se intenta formatear la memoria USB de manera incorrecta, especialmente utilizando herramientas no confiables o incompatibles, entre otras. Cuando haya terminado de rescatar la información, repetir el mismo paso una a una con las carpetas que deseamos recuperar. Como podemos notar, se ven las fotos y los archivos de backup que se han recuperado de la unidad que anteriormente era imposible de ver en el ordenador. Después de tener todos los archivos en un lugar seguro, podemos ir a Mi Equipo y donde se visualiza todas las particiones, podemos ubicar la USB marcada con la letra K, que además no tiene formato, darle clic derecho y pulsar en Formatear, luego en Inicio y después en Aceptar, esperar a que termine el proceso. Ya terminado el proceso, podemos notar que la memoria USB de 14 GB ha recuperado el formato. Por lo tanto, se puede guardar de nuevo la carpeta que hemos recuperado en la misma memoria USB donde estaba anteriormente, si es nuestra decisión, y tenerla disponible para usarla en cualquier ordenador. Gracias por ver este video. Espero que hayas aprendido algo sobre cómo recuperar archivos de una unidad USB que está en formato RAW. Si tienes alguna pregunta, déjame un comentario a continuación. También te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún nuevo video. Si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.